Bueno, buenas noches Maya, ¿cómo estás? Un saludo a la telepública, a toda la gente del país. Y bueno, contento de estar otro año más en Coquín y bueno, con estos amigos hermosos que son el Cuarteto Care. Eso te iba a preguntar... ¿Qué tal? Buenas noches Maya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Justamente tiene un significado muy especial el nombre del cuarteto que me encantaría que se lo cuenten a la gente. Claro, Care es una palabra guaraní que significa torcido o rengo. Exactamente, bueno, vamos a darle... Y es un poco el... Sí, dale. Dale, 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 contá. No, te decía que tiene que ver un poco con el perfil que uno encara en la vida artística, ¿no? Siempre nos dicen que tenemos que andar derecho y bueno, andamos revirados. Está bien, está bien, pero haciendo lo que les gusta, haciendo lo que aman. Ustedes, además que han sabido fusionarte, que me parece que es muy atractivo lo que se va a ver hoy en el escenario, ¿no? Viene de dos paisajes tan distintos. Han nacido en dos tierras tan distintas en cuanto al paisaje que los ha visto nacer y se unen en la música en un escenario tan importante como este, ¿no? ¿Cómo lo prepararon? ¿Cómo lo imaginaron? Bueno, no, nosotros ya estuvimos, tuvimos la participación el domingo 21. Estuvo Bruno primero, luego estuvimos nosotros y lo invitamos a Bruno en devolución a su generosidad que el año pasado nos invitó a él a estar en el escenario. Fue un encuentro que se produjo en Rosario en ocasión del encuentro de músicos populares. Allí Bruno nos invitó a cantar el estribillo de un tema de las copleras y ahí nació todo. Después nos tiró la idea de hacer la bastonera y ya hicimos el arreglo, lo cantamos juntos. Y bueno, nació una unión musical y una amistad muy grande con Bruno. Exactamente, que se va a ver reflejada hoy allí sobre el escenario. Bueno, de Bruno no me extraña porque es uno de los músicos populares y más jóvenes que tenemos que tiene la aductibilidad de adaptarse y le encanta investigar en diferentes cosas que tienen que ver con los ritmos de nuestro país y que nos identifican. Así que, bueno, me imagino que esta noche no será la opción al revés. No, bueno, Maya, agradecerte a vos siempre, a la TV Pública. Y contarte que, bueno, hoy también voy a estar cantando con el homenaje a Jorge Cafrune y que con el Cuarteto Caret te doy una primicia, vamos a sacar un disco. Me imaginé, estaba esperando. Qué buena noticia. Ya estamos, así que ya está todo listo para, ya hemos grabado algunas tomas en Estudios Yon, que, bueno, que están quedando muy lindas. Estamos haciendo recreaciones de los grupos vocales de los 70, algunos grupos como Trovadores, Andariego. Vamos a hacer, sobre todo, los Huancagua, grupo vocal argentino, algunos homenajes, invitados de lujo, algunos clásicos como, no sé, Fuego en Anímaná. Vamos a hacer la samba de, una samba de los Nocheros de Anta, legendario. Qué lindo. Grupo vocal de hace muchos años. Y lo que estamos tratando de hacer es buscar un representante de cada grupo vocal de esa época e invitarlo a grabar y hacer como un homenaje y reivindicando todo ese movimiento que había de grupos vocales en esa época, que en estos tiempos se está perdiendo mucho, pero que todavía hay un montón de grupos vocales en las provincias, pero que no tienen un espacio en Cosquín o en escenarios grandes. Pero este año, por ejemplo, estoy muy contento porque como grupo vocal lo hayan traído al Cuarteto Careg, que se ha abierto esta puerta y que ahora estamos proponiendo también un homenaje a los grupos vocales para el año, capaz que te damos sorpresa y el año que viene vienen muchos grupos vocales a la escena mayor de Cosquín. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Bruno, hola muchachos. Diego, los saluda desde acá. Hermoso verlos. Bruno, antes que nada queremos descentralizar este rumor que dicen que sos el Batman del folclore. Si vos sos el Batman del folclore, ¿los chicos son los cuatro fantásticos? O sea, estamos en presencia de Batman y los cuatro fantásticos, ¿eso es verdad? Exactamente. ¿Cómo es esto, Bruno? Y mirá, después de las 5 de la mañana, estamos con Batman, Novin y Schuperman. Claro, qué grande. ¿Cómo es eso? Bueno, sobre todo. Mirá, te cuento. Contalo, contalo. Contáselo a la gente, contáselo a la gente. Yo creo que pongo que tocamos en un lugar cultural, todo hermoso, horario, todo, 20 me gustas, ¿no? Ponemos la foto que me dice Bruno Díaz Batman y había como, no sé, 60 mil personas. Sí, muchísima gente. No sé cuántas compartidas. Bruno, compartí tu Instagram. Compartí tu Instagram, Bruno. Compartí tu Instagram, así la gente te sigue, dale. Bueno, Bruno Jujuy, creo que es el Instagram. Bruno Aria Jujuy. Y si no, en Facebook, Bruno Aria. Arroba Bruno Aria Jujuy. Bruno Aria Jujuy. Qué capo, qué capo, qué lindo. Es que después de las 4 de la mañana y en cualquier peña, yo también soy la mujer maravilla, ¿eh? Muy bien, muy bien. Volamos y todo, tenés que venir para vivirlo. Yo me visto de Robin, no tengo problema, mirá. Exactamente, exactamente. Bruno, pensaba un poquito en lo que contabas antes y me pongo un poquito más seria, porque seguramente mucha gente que lo está mirando le encantó esta propuesta de retomar hasta un rubro que por ahí se había corrido de los escenarios y que fue fundamental también en la construcción de nuestra historia cultural desde los escenarios. Bueno, son grupos que, mirá, yo te cuento, un arreglo vocal no es que vos lo podés hacer en dos ensayos. Hay una preparación tremenda, ¿no? De todo un año de trabajo donde los chicos están casi todos los días ensayando y es como cada arreglo... Bueno, el profe acá puede decir algo resumido de cómo es preparar un arreglo porque él es el arreglador del grupo, ¿no? Bueno, es usar obviamente las voces como instrumentos y entonces, bueno, se escribe cada parte y hay que tratar de darle con el arreglo el clima que la canción necesita porque también es un equilibrio justo, un arreglo que está sobrecargado es un arreglo que de alguna manera tapa la canción. Bueno, un buen arreglo es aquel que la lleva para arriba, que la eleva, ¿no es cierto? Y que permite que llegue a lo que fue la esencia que el autor propuso. Bueno, y ustedes transmitiéndolo a través de esas voces maravillosas y que seguramente van a vivir un gran momento en esta plaza que ha recibido a Bruno tantas veces, que lo recibe de nuevo en una plaza, que lo ha consagrado, que lo elige. Y Bruno también es un artista que propone cosas nuevas, que está innovando permanentemente y que además tiene la generosidad de invitar siempre a amigos a hacer todas estas cosas que después se transforman en parte ya fundamental de cada escenario. Chicos, muchísimas gracias. Lo mejor para ustedes esta noche seguramente va a ser un momento soñado. Si querés hacemos un pedacito o algo acapella así. Te lo iba a pedir. Es que hice todo esto solo para pedírselos. Por favor. Solamente para eso. Métale nomás. Tru, 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 tru. Yo no tengo más ropa que esta bomba, chan. Yo no tengo más ropa que esta bomba, chan. Y unas suyutas viejas que eran de acá. ¡Tú, tú, tú! ¡Mai manta traje fiesta! ¡Mai manta! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Shh! ¡Mamá! ¡Shh! ¡Tú, tú! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Fabuloso, fabuloso! ¡Talentosísimos! ¡Toda la gente los va a disfrutar!